bienvenidos traders a este nuevo vídeo de forex trading en el vídeo de hoy vamos a estar tocando un tema que muchos de vosotros me preguntáis a diario y este tema son los order blocks ya he hecho muchos vídeos hablando de los order blocks pero este vídeo va a ser algo bastante importante algo bastante top ya que en todos estos vídeos enseña las estrategias de cómo yo utilizo estos order blocks para hacer mis operaciones pero no he dicho los que para mí son los requisitos más importantes para que estos order blocks sean válidos para que esos order blocks sean respetados por el mercado es decir la definición del order block es la última vela contraria antes de un movimiento fuerte esta definición de la última vela contraria antes de un movimiento fuerte podemos ver que se encuentra en un montón de sitios del mercado y no en todos son respetados hay algunos que sí y hay otros que no por lo cual hoy vamos a aprender a distinguir de lo que es un order block fuerte a lo que es un order block que realmente no tiene un valor para el mercado y el cual lo acaba respetando ya que eso es un fallo muy común muchos de vosotros marcáis vuestros order blocks pero aún no entendéis cuáles van a ser respetados y cuáles no así que vamos a ver el por qué voy a estar marcando una lista de requisitos de para mí las cosas más importantes que tienen que tener los order blocks para que sean fuertes cuantas más de estas cosas tenga mejor de todas formas habrá order blocks que no tengan todos estos requisitos que voy a mencionar ahora mismo y que sí que van a funcionar pero es menos probable que lo haga así que empezamos requisitos para que un order block sea fuerte eso es importante requisito número uno que el order block esté a favor de la tendencia principal para mí esto es algo muy importante que el order block esté a favor de la tendencia principal es algo que nos va a dar mucho porcentaje de acierto ya que al final la tendencia principal define el movimiento que tiene el mercado en ese momento y es mucho más probable realizar un movimiento acertado si estamos dentro de la propia tendencia del mercado así que ese sería nuestro requisito número uno sería ya para así decirlo una de las partes los cuales le iban a dar más valor a este order block número 2 que este order block tenga una ruptura de estructura que cree una ruptura de estructura ya sea un boss o un shock por lo cual lo vamos a marcar que este order block cree un boss o un shock con lo que me refiero a esto es que al final que cree un break of structure que siga rompiendo estructura a favor de nuestra tendencia o que tenga un cambio de estructura en la temporalidad menor que también sea a favor de nuestra tendencia principal así que eso es importante ahora vamos con el 3 el 3 es algo también muy importante que mucha gente no tiene en cuenta ya que muchos de vosotros muchísimas de las personas que estáis viendo mis vídeos que operáis smart money operáis smart money en scalping es decir que analizáis con la metodología de smart money pero operáis en temporalidades bajas lo cual está genial ya que nos permite obtener relaciones de riesgo-beneficio muy pero que muy elevadas y es que muchos de vosotros simplemente entráis en el mercado desde una temporalidad muy baja como puede ser 15 minutos 5 minutos y podemos ver aún muchísimos más order blocks que en una hora que ocurre que en las temporalidades bajas tenemos mucho ruido por lo cual más velas y no todas estas velas son velas las cuales son fuertes son order blocks fuertes por lo cual lo que nosotros vamos a estar buscando es que el order block sea visible en la temporalidad mayor en la temporalidad alta que el order block sea visible visible en temporalidades altas que me refiero con esto que mínimo y yo esperaría que el order block sea visible mínimo en 15 minutos o en media hora como mínimo ya que los order blocks que no son visibles en ese en esa franja horaria es muy probable que pasen desapercibidos por los bancos y por las grandes instituciones por lo cual no van a generar los movimientos que nosotros nos esperamos que generen así que que sean visibles en altas temporalidades luego ya nosotros podemos refinar estos order blocks hacia temporalidades más bajas como puede ser hasta 5 minutos e incluso un minuto si ese es nuestro estilo de trading pero esto sería importante que estos order blocks que nosotros estamos refinando sean visibles en temporalidades como de una hora de dos horas de 4 horas o aunque sea de media hora así que ese sería el número 3 y algo muy importante que muy poca gente dice es el punto número 4 y esto va a ser la clave de muchísimas cosas el número 4 es que el precio tome liquidez antes de llegar al order block esto sería algo muy importante para los que habéis visto mis anteriores vídeos ya sabéis lo que es la liquidez lo explicado prácticamente en todos los vídeos aunque no tenga un vídeo hablando de ello lo explicado un poquitín en todos los vídeos y no os preocupéis que pronto habrá un vídeo hablando exclusivamente de la liquidez pero en el día de hoy vamos a hacer también uno de estos pequeños repasos ya que el punto número 4 es algo que va a hacer que nuestro order block no sea manipulado y a qué me refiero con esto muchos de vosotros ya sabéis que los order blocks son por ejemplo estos de aquí justo en esta zona tendríamos la última vela contraria antes del movimiento fuerte imaginaros aquí está la última vela contraria y nosotros pues nos marcaríamos nuestro orden bloque así pues estoy seguro que os ha pasado que muchas veces el precio sube y por lo que sea hace esto y os saca y respeta al order block pero siempre sacando por delante y ya luego pues realiza este movimiento a veces lo hará de esta forma a veces simplemente lo hará seguidamente sin embargo esta zona es válida y la ha respetado el mercado pero lo ha respetado manipulando esto es porque el mercado está manipulando este order block para obtener buy side liquidity que la tendremos aquí esto vendría siendo la liquidez se encuentra por encima de máximos por lo cual el precio estaría manipulando el mercado para obtener buy side liquidity que ocurre esto lo va a hacer en la mayoría de los casos siempre y cuando no haya tomado liquidez anteriormente y es por esto que este punto va a ser muy importante que los order blocks que nosotros busquemos y hayan tomado liquidez antes de llegar no que el precio ya haya tomado liquidez antes de llegar a nuestro order block como conseguimos esto pues esto lo conseguimos de la forma de que el precio por ejemplo que cuando baja aquí creo un imbalance creo un vacío en el mercado creo un pequeño máximo y luego cuando está subiendo que vaya creando como vienen siendo retrocesos sanos y en este caso este order block sí que sería un order block muy fuerte porque porque tenemos bastantes puntos de liquidez tenemos un punto de liquidez importante aquí el cual el precio va a manipular para llevarse esta liquidez tenemos también liquidez aquí la cual ya nos la hemos llevado tener pero tenemos estos otros dos puntos de liquidez aquí en este caso el precio con este movimiento se está llevando un montón de liquidez está llevando esta liquidez de aquí está aquí y está aquí eso ya sería la manipulación que va a hacer por lo cual es mucho más difícil que nos manipule nuestro order block ya que ya ha adquirido la liquidez necesaria para realizar el movimiento a la baja y llevarse la liquidez de los mínimos la sell side liquidity que se encuentra siempre por debajo de los mínimos así que este sería nuestro primer objetivo una vez dicho esto vamos a ver todas estas cosas que acabamos de apuntar aquí en el mercado real en este caso en oro en chao usd ya que es algo que también habéis pedido muchísimos de vosotros que opere en otros mercados así que vamos a verlo en el mercado de oro aprovechando esta situación ya que un alumno del intensivo de gold team premium nos estuvo mandando sus operaciones en oro por el grupo de estudiantes así que vamos a analizar sus operaciones y vamos a ver por qué las ha tomado y si realmente estos orden blocks cumplen con estos requisitos vamos allá la primera de todo fue marcando este orden block marcando esta zona de aquí si nos fijamos es la última vela antes de un movimiento fuerte no es la última vela contraria pero esto realmente nos da igual lo importante es que los del blog tenga estas características que sea justo en la zona de oferta y como estamos comprobando esto es la zona de oferta que más tenemos por aquí tenemos por aquí que el orden block es visible en alta temporalidad es visible en una hora por lo cual ya es visible en una temporalidad alta así que vamos a poner un tic a este punto que los del blog sea visible en temporalidades altas de acuerdo vamos a ver qué más que el orden block está a favor de la tendencia principal la tendencia principal estamos viendo que es una tendencia bajista por mucho que aquí estemos viendo un alto más alto simplemente puede ser una toma de liquidez así que genial estamos a favor de la tendencia bajista de momento el precio sigue siendo bajista y lo comprobamos cuando nuestra zona de demanda está siendo fallida a qué me refiero con esto nuestra zona de demanda aquí es justo esta vela todo esto es nuestra zona de demanda y vemos que el precio no tiene ningún tipo de reacción fuerte al alza por lo cual está rompiendo nuestra zona de demanda así que seguimos siendo bajistas así que perfecto vamos a poner un tic más a que el orden block esté a favor de la tendencia principal que en este caso es bajista por mucho que en la estructura pequeña podamos estar observando un posible cambio de tendencia cambio de estructura lo cual para mí no es nada más y nada menos que unas tomas de liquidez de todos estos últimos máximos que la verdad es que había un montón así que bueno esto sería los dos puntos vamos a mirar que este orden block cree un boss o un shock en este caso no está creando una ruptura de la estructura aquí también bueno aún no lo ha creado pero vamos a ver si nos lo crea no esto sería un shock un change of character de esta pequeña estructura alcista que se ha generado en este momento en el momento el cual se rompiera este mínimo nosotros ya estaríamos de vuelta en la estructura bajista y aquí lo tenemos al mismo a favor que nuestra estructura principal estamos también de acuerdo con el punto 2 el order block que ha creado un boss o un shock vamos ahora con el punto número 4 que el precio tome liquidez antes de llegar al order block hay liquidez antes de llegar al order block no no tenemos liquidez antes de llegar al order block vamos a ver si esta liquidez se genera durante este tiempo o no se genera de todas formas lo que sí que tenemos que no está aquí apuntado pero es algo que también va a estar a favor del order block lo que nos va a ayudar también a que este orden block sea fuerte es que tengamos un imbalance en este caso tenemos un vacío en el mercado tenemos toda esta zona que está vacía por lo cual el precio tiene que ir a rellenarla y posiblemente pues bajar ya una vez está nuestro order block vamos a seguir avanzando el precio y vamos a ver si está creando estas zonas de liquidez y vemos ya algo muy pero que muy bueno y es que el mercado nos está generando liquidez como sabemos que nos está generando liquidez es algo muy sencillo la liquidez siempre se encuentra por encima de los máximos y por debajo de los mínimos por lo cual cuantos más máximos tengamos más liquidez hay y en este caso tenemos muchísimos máximos no es un movimiento repentino hacia el alza sino que es un movimiento bastante sano que nos va generando como una especie de estructura y con una especie de zona de consolidación la cual está acumulando liquidez en estos altos así que esto es algo muy importante seguimos acumulando liquidez habrá un momento donde el precio lo manipule para llevarse esta liquidez pero una vez se lleva esta liquidez ya va a tener suficiente para bajar muy raro sería que quisiera manipular también este alto el cual ya se llevó liquidez anterior así que esto es algo muy pero que muy importante y ya vamos a marcar este tick también a que el order block aunque el precio tome liquidez antes de llegar al order block así que bueno vamos a volver a poner todo esto junto y vemos cómo tenemos estos cuatro requisitos yo os digo no son obligatorios que estén los cuatro pero cuantos más tengamos mayor probabilidad tendremos de acierto así que vamos a seguir avanzando y vamos a ver cómo el precio genera otra mecha hacia arriba la cual llega a este pequeño order block que tenemos aquí media hora que ocurre este order block no es visible en temporalidades más altas de media hora no es visible en una hora por consecuente no es un order block tan fuerte así que de momento el precio llega aquí y nos genera esta mecha que también es liquidez finalmente con el tiempo vemos como el precio acaba llegando a nuestro orden principal y por qué es esto porque también quería tomar la liquidez de toda la gente que había entrado al mercado demasiado pronto vendiendo en esta zona así que aquí tendríamos nuestra entrada en el momento cual nosotros configuramos nuestros el límite estaríamos entrando en esta operación también podemos entrar en el 50% los del blog cuando son los desblocks tan grandes como en este caso este vamos a mirar de entrar en el 50% qué tal se vería una entrada en el 50% la tendríamos de este estilo tendremos simplemente este stop loss con un take profit llegando a mínimos para mí mi take profit va a ser los mínimos la liquidez bajista en este caso sería esta de aquí pero el primer take profit sería este de aquí este primer mínimo por lo cual tendríamos dos take profits uno en este primer nivel donde ya sacaríamos gran parte de nuestra posición gran parte de nuestros lotes y este sería el segundo qué otro tipo de entradas podemos realizar podemos realizar una entrada nada más llegar al order block donde la relación riesgo-beneficio ya se ve muy afectada por lo cual la del 50% cuando son order blocks tan grandes está muy bien porque además coincide con el cuerpo del order block hay muchos traders que toman el order block como el cuerpo y no sólo la mecha por lo cual pues bueno es algo más preciso nos arriesgamos a que algunas veces no llegue pero otras podemos ganar unas mejores relaciones riesgos-beneficio de que otra forma podemos ser más precisos pues como bien sabemos refinando el order block a temporalidades menores vamos a ver en 15 minutos podríamos refinarlo a esta vela de aquí que al final es la vela céntrica que ya nos genera el movimiento a la baja y que nos genera esta pequeña ruptura de mínimos que tenemos en este en este time frame más bajo vamos a mirarlo en 5 minutos y vamos a ver cómo al final esto sería justo aquí sería nuestro orden block en 5 minutos y es el que ya nos genera la ruptura de estos mínimos porque aquí tenemos una estructura interna la cual es rota con el movimiento de este orden block en 5 minutos así que esta sería la forma más precisa de usar nuestro order block que ocurre que cuanto más preciso seamos mejor relación riesgo-beneficio tendremos por lo cual es algo muy pero que muy positivo pero en menores operaciones entraremos ya que el precio no siempre va a buscar el orden block refinado habrá algunas veces donde simplemente nos mitigue el order block en 15 minutos en media hora y ya no nos lo mitigue en este caso en cinco minutos por lo cual nos arriesgamos a eso perdernos la operación pero si la operación se da como podría ser este caso podemos obtener hasta una relación riesgo-beneficio de 12 lo cual está fenomenal todo lo que está por encima de 4 me parece ya una locura bueno una vez ya ya le damos al botón de play parece que hemos llegado a nuestro take profit en un momento de hecho si tendríamos el take profit aquí se nos hubiera cerrado automáticamente si no lo tenemos y estamos atentos podríamos haber alargado todo este movimiento porque vamos a ver si hay algo lo cual nos indique que el precio puede llegar a ir tan bajos vamos a mirar en una hora vamos a ver si aquí tenemos algo importante tenemos estos mínimos aunque están muy pero que muy bajos sin embargo esta mecha de aquí está ya un poco más cerca así que bueno no sé no sabemos si acabará llegando en este caso si acaba llegando efectivamente a lo que vienen siendo estos mínimos los cuales nosotros podríamos haber dejado como take profit 1 take profit 2 y take profit 3 y aquí tendríamos una operación increíble con la relación riesgo-beneficio 23 58 lo cual es una pasada como hubiera sido la relación riesgo-beneficio en el caso de que nosotros hubiéramos tomado el order block más grande el order block de una hora pues nuestra relación riesgo-beneficio hubiera sido igualmente una relación una relación riesgo-beneficio espectacular de 7 si lo hubiéramos tomado en el 50% exactamente igual de espectacular de 12 38 o sea sigue estando muy bien pero como veis cuanto más refinamos más beneficio nos vamos a llevar así que esto es algo muy pero que muy importante porque este order block ha funcionado también pues ha funcionado muy bien porque cumple con todos estos requisitos y además un pequeño tip que os voy a dar para los que os habéis quedado hasta el final del vídeo los order blocks más fuertes son los que se encuentran en máximos los cuales también han tomado en liquidez la liquidez es algo súper importante y tendremos que hacer vídeos hablando de ellos si me lo pedís pero realmente vamos a mirar porque este order block se encuentra en la zona donde ha tomado liquidez este order block se encuentra aquí y como bien dijimos al inicio del vídeo el precio subió aquí y no subió para cambiar de tendencia tendencia alcista subió para tomar la liquidez de estos máximos de estos máximos aquí de estos otros y para finalizar los más importantes estos de aquí entonces el order block se encuentra en un máximo que ha tomado liquidez si esa sería la respuesta así que aquí tenemos todos los ingredientes para un order block fuerte para un order block confiable esto no significa que no pueda fallar obviamente en lo que es trading nada es 100% seguro y quien os diga lo contrario os está mintiendo pero de esta forma sí que si lo hacéis tal y como os estoy explicando aquí vais a tener un gran porcentaje de acierto con una muy buena relación riesgo-beneficio así que esto vendría siendo todo espero que os haya gustado muchísimo este vídeo suscribiros al canal activando la campanita para ver más contenido educacional de este estilo y os recuerdo que tenéis un enlace en la descripción para entrar en el grupo gratuito de trading gold team así que un saludo a todo el mundo y adiós